Hola que tal amigos, bueno pues el día de hoy les enseñaría a hacer la galleta de cacahuate pero el día de hoy la haremos normal, o mi forma de hacerla para pan normal ya ves que anteriormente la compartí en galletita chica, pues ahora la vamos a hacer grande así que acompáñenme para mirar los ingredientes bueno para hacer esta galleta vamos a ocupar el globo, el que usamos normalmente para lo que es el batido y cosas así verdad bueno primeramente vamos a echar un kilo de margarina multiusos y también un kilo de manteca vegetal un kilo con 200 gramos de azúcar estándar 100 gramos de polvo para hornear y color amarillo en polvo, pero este solamente lo vamos a echar a tanteo porque lleva un puñito nada más así que vamos a echar un poco solamente de color amarillo huevo se llama, pero en polvo y una pizca de sal, pero esta es opcional si no le quiere echar, pues no se lo eche yo se lo echo para que resalte un poco lo que es el sabor ya que la sal se encarga de eso pero como ya lo dije, si usted no lo quiere echar, pues omita este ingrediente ahora si vamos a poner a batir lo que son estos ingredientes hasta que esponja o vamos a poner a cremar todo junto para que? pues para echarle los otros ingredientes que hacen falta que es la leche, el huevo y la vainilla y por último la harina vamos a batir a velocidad máxima más o menos como unos 20 minutos bueno miren, mientras se bate lo que es pues nuestra galleta déjenme les muestro lo que vamos a ocupar para hacer y para decorar lo que es pues esta galleta verdad? para decorar vamos a ocupar pues obviamente cremaquilla y clase, o yelly conocida en otras partes y para hacerla vamos a ocupar pues una manga, una manga pastelera y un tubito oye de igual forma si usted no tiene lo que es este tubito pues solamente lo puede dejar el huequito de la manga, verdad? hay un tubito que se usa para poner lo que son las duñas y es de plástico, es igual, del mismo tamaño que este pero este yo lo corte la verdad, la verdad es hechizo este yo lo corte de un embudo solamente corte la parte de la orilla vuelvo a repetir, vamos a ocupar la cremaquilla si usted no sabe como hacer lo que es la cremaquilla pues lo invito a ver el video de como hacer cremaquilla aquí está, dele hacia abajo y ahí lo va a encontrar una manga y yelly ahora si, una vez dicho esto pues vamos a pasar a echarle los demás ingredientes a esta galleta miren aquí ya es conjo es que es conjo bien lo que es azúcar, la margarina, la manteca, el royal y el amarillo ahora vamos a echarle los demás ingredientes que les comenté anteriormente que es el huevo, la leche, la vainilla y la harina vamos a echar un litro, 100 mililitros de leche 10 huevos o 10 piezas de huevito vamos a echar también pues vainilla, vainilla al gusto eso ya depende de lo que usted quiera darle de sabor a su galleta y por último pues nuestra harina de harina vamos a echar 3 kilos con 300 gramos y vamos a acelerar la máquina pero ojo, no tenemos que batirla tanto solamente en cuanto se revuelvan los ingredientes porque si no va a agarrar correa y va a batallar usted para hacerlo así con esto ahora vamos a sacarla y la vamos a acomodar en una charola para empezarla a hacer miren aquí yo ya saqué lo que es la pastita vamos a darle solamente una pequeña batida para que se alcance de revolver ya que abajo pues le queda un poco de manteca y margarita ahora si vamos a trasladarla hacia el tablero para mostrarles como se hace esta galleta yo ya saqué mi pasta ahora vamos a agarrar la manga y la rellenaremos sacamos el aire ahora si hacer nuestra galleta bueno vamos a empezar primeramente por el centro y solamente vamos a ir dando movimientos circulatorios ponemos aquí en el centro y vamos a ir dando movimientos circulatorios no es necesario hacerla tan grande esta galleta ya que como contiene royal pues va a tener un crecimiento recuerden ponemos en el centro y damos movimientos circulatorios esto vamos a hacer todo el procedimiento o mientras estemos haciendo pues nuestra galleta yo las acomodo de 15 piezas por charola que viene siendo pues 7 galletas y media porque van encimadas una vez saliendo del horno pues encima y se pega con la crema aquí más o menos así nos quedaría miren aquí me comí un pedacillo pero no importa ya teniéndola así o ya habiendo llenado nuestra charola vamos a agarrar nuestro hielo o glacé y solamente pondremos un punto aquí en el medio si a usted no le gusta lo que es el hielo o el glacé pues puede ponerle lo que es mermelada de fresa o de igual forma pues mermelada de piña ahí quedó vamos a ir acomodando aquí en nuestro espiguero para pues ahorita que terminemos meterlo a nuestro horno bueno de esta receta que les acabo de dar van a salirle 60 piezas pero si usted quiere hacer solo 30 pues esta es la receta para usted ahora que si quiere solamente hacer 15 pues esta receta es para usted pero si usted solamente quiere hacer de 7 a 8 piezas pues haga esta receta una vez habiendo terminado pues ya todo lo que es nuestra pasta o masa vamos a hornear nuestra galleta yo en este momento como pueden escuchar ya prende el horno esta galleta la vamos a hornear a una temperatura de 230 grados centígrados y le vamos a dar un tiempo de 15 minutos bueno amigos así es como nos quedaría ya esta galletita llamada cacahuate una vez que salió del horno vamos a esperar solamente que se enfríe un poco para empezar a decorarla con la crema quilla bueno miren aquí ya se acabo completamente de enfriar pues nuestra galleta vamos a agarrar de a pares vamos a voltear solamente una charola y esta va a ser la que vamos a embarrar con crema quilla de hecho aquí ya la tengo miren a un lado para empezar a decorarla vamos a voltearlas todas ahora si esta parte o esta mitad es la que vamos a embarrar de crema quilla tiene que estar completamente fría lo que es la galleta porque ya que como la crema quilla contiene manteca y margarina pues se va a derretir y solamente vamos encima más o menos así así nos queda como un sándwich agarramos nuestra espátula y solamente vamos a embarrar un poco y con nuestra otra mitad vamos solamente a empalmar o encimar la otra parte que falta la decoración es prácticamente igual que la otra nada más que pues esta es más grande y redonda la otra es solamente pues así en mini si usted ya conocía esta galleta pues hágamelo saber aquí en los comentarios o si la hacen de diferente forma pues también hágamelo saber porque siempre es grato enterarse como la llamen en otras partes o la forma en que la hacen bueno amigos de mi parte sería todo espero les sirva y les sea de utilidad pues esta nueva receta recuerden mi nombre es Carlos y nos vemos para la próxima adiós